Yo pertenezco a Cabaña María Pilar de General Cabrera, Jorge Gil. Y bueno, en primer lugar quiero felicitar a esta sociedad rural, a toda la gente que integra la Comisión de la Sociedad Rural, que todos los años ves que lo hacen con un empuje y se dimensiona cada vez más porque esto se hace de una cosa que desde el norte de la provincia se ve en pocos lugares, la verdad que es una hermosa exposición y bueno, la gente trabajando acá en La Manga, realmente muy eficientes y bueno. Conformes hasta ahora. ¿Cuántos años participando usted en este rural? O sea, la cabaña empezó con Shorto en su momento y después con Jérefor hace 47 años consecutivos que venimos todos los años. De generación en generación. Así es, sí, empezó mi abuelo, mi padre, sigo yo. Y bueno, ese es el deseo de poder seguir con esto porque tanto nos gusta. Realmente esto es una pasión, la cabaña. Y aprovecho la oportunidad para todos los productores de la zona que se arrimen, que vean la genética que hay porque realmente es una cosa que te diría una de las mejores exposiciones en el interior del país y esto hace que la gente pueda tener a su alcance una genética de alto nivel que pueden concurrir a cualquier exposición te diría de la Argentina con todos los reproductores que hoy ves acá en la sociedad rural de Gato Mari. ¿Cuántos animales traje usted? Yo traje 8 toros Paul Jérefor, diente de leche, 4 vaquillonas Paul Jérefor, diente de leche y 5 vaquillonas Bradford para un remate que se hace de baquillonas generales. La verdad que lo que he visto, la hacienda que está entrando es un lujo y nos da alegría a todos los que nosotros hacemos genética porque le damos la posibilidad al productor que pueda adquirir estos animales y después eso lo ven reflejado a cortito plazo por la calidad de los terneros que van a tener.